El Derecho Administrativo Municipal va a ser un seminario intensivo con distintas temáticas que lo organizamos desde el Instituto, junto con el Instituto de Acceso a la Justicia de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Tenemos un comité académico integrado por el doctor Diego Isabel, la doctora Mena, la doctora Elisut, José Diz y quien les abra. Y la idea es tratar distintas temáticas en dos días, mañana y el viernes, sobre el municipio y la justicia y sobre el municipio y la autonomía municipal. Vamos a contar con una cantidad de especialistas en la materia y, bueno, está destinado no solo a los matriculados en nuestro colegio, sino a los matriculados en otro colegio, a los abogados en general, porque muchos por ahí no están matriculados, pero ejercen el tema de asesoramiento al Estado municipal, a todos los funcionarios en general y a los estudiantes, que, bueno, que es una materia que, bueno, que por ahí requiere una especialización distinta y, bueno, que en esta lucha hacia la autonomía municipal, bueno, son dos temas novedosos que, bueno, los invitamos a presenciar. Van a venir algunas personalidades, ¿no? Sí, van a venir, bueno, los jueces de Mar de Plata, de San Isidro, bueno, especialistas en derecho municipal, como el Raúl Montero, el doctor Barrasa, bueno, somos muchos, somos alrededor de 20, 23 personas y también, bueno, vamos a contar con especialistas de acá de Junín. La autonomía municipal, me llama la atención ese tema. La autonomía municipal está consagrada en la Constitución desde la reforma del 94 y, bueno, pero la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires también en el 94 no la consagró, o sea, no se adaptó a la Constitución Nacional. Por eso los municipios, las municipalidades, porque, bueno, a nivel provincial estamos divididos en partidos. Los partidos tenemos un gobierno, una administración a través de la municipalidad que está compuesta por dos departamentos, el departamento ejecutivo, que es el intendente, y el departamento deliberativo, que son los concejales. Hoy nosotros seguimos en los municipios de la provincia de Buenos Aires con una ley orgánica que es un decreto ley del 58 a través de un montón de modificaciones. ¿Qué cambiaría? La autonomía municipal, o sea, la idea es que cada municipio pueda tener su propia carta orgánica y regirse por ella, tener una justicia, tener la posibilidad impositiva. Una especie, a ver, si puedo entender, es una especie de constitución. Una especie de constitución. Que hoy, bueno, no la... Que sería la carta orgánica. Que sería la carta orgánica, como sucede en otras provincias, por ejemplo, en Córdoba o en Santa Fe, donde cada municipio dicta su carta orgánica en base a la constitución, por supuesto que no puede ir en contra, y se rige por ellas. ¿Y por qué no se implementa? No la ponen en vigencia. Bueno, desde el 84 hubo intentos, bueno, la que era vicegobernadora, el Cerro Ulet, tuvo la propuesta, intentó modificarse, hubo un previsito donde se votó junto con el partido gobernante, con el partido opositor, donde se votó para reformar la constitución, entre ellas de incorporar la autonomía, y bueno, salió que no, cuando se trató la reforma de la constitución, bueno, fue un capítulo que se decidió políticamente no tocarlo, pero a raíz de la pandemia se notó la necesidad de trabajar sobre esta temática, sobre la autonomía, porque hoy las leyes que nos rigen a nivel provincial son lo mismo para todos los municipios, para todas las municipalidades de toda la provincia, y hay municipios muy dispares entre sí. Entonces, bueno, por eso es la idea de este seminario intensivo, bueno, porque son muchos puntos para tocar, entonces, por lo menos iniciar, luego la idea es seguir analizando este tema, y bueno, como tanto el gobernador actual como la oposición están tratando este tema, y hay proyectos en la legislatura de reforma a la constitución sobre este capítulo, bueno, la idea es desde el colegio empezar a tratar estos temas, y de nuestro instituto, tomarlo como uno de los ejes principales de trabajo. Muy bien, parece que no, que es un tema solamente leguleyo, pero nos atañe a todos. Nos atañe a... A quienes están del otro lado, a todos. Exactamente. Bueno, mucho éxito con esto, entonces. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno. Así que, bueno, los esperamos a todos, y en la página del colegio está todo el cronograma completo, todos los disertantes, bueno, y toda la información. Gracias.